¿Tienes ganas de ver una buena película de terror y que además esté cargada con mucho suspenso? Entonces quédate, llegaste al video indicado, porque estás en Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Hoy te presento la asfixiante historia de Don Breed, conocida en español como No Respires. Apenas inicia la película, vemos a un anciano arrastrando a una joven por el pelo a través de una calle que parece formar parte de un barrio abandonado. Acto seguido vemos a un grupo de tres jóvenes ingresando por la puerta de una casa de lujo. Uno de ellos detiene la alarma antes de que pueda sonar. La misma persona, que parece la más nerviosa, se llama Alex y le repite a los otros dos, Money y Rocky, sus reglas mientras entran en la casa. La de no robar dinero en efectivo y la de tomar solo cosas que estén por debajo de los 10.000 dólares. Salen de la casa rápidamente. Antes de salir, vuelven a conectar la alarma y rompen el cristal de la puerta principal, lo que activa el sonido de la alarma mientras escapan. Momentos después, van en su vehículo, fumando hierba y charlando. Alex empieza a contarles a los otros dos que otro de sus amigos se va de la ciudad. Ellos no parecen inmutarse. Dicen que todo el mundo se va de Detroit. Incluso ellos pensaban irse a California después del próximo robo. Rocky le dice a Alex que venga con ellos, pero él le dice que no puede dejar a su padre. Lo dejan en su casa. Él entra y se dirige directamente al estudio de su padre, donde abre un cajón y deposita la llave de la casa que acaban de robar. Pues resulta ser que su padre trabaja en la empresa que provee servicios de seguridad doméstica en esa ciudad. Money va y vende las cosas que consiguieron en el robo, pero no consigue tanto dinero como esperaba. Discuta un poco con el tipo que le compra las cosas, pero este le dice que si quiere dinero, que robe dinero. Le da un consejo sobre un nuevo trabajo. Money se lo cuenta a todos sus amigos. Es una casa que pertenece a un veterano solitario, asegurada también por el padre de Alex y está en una parte de la ciudad que está abandonada. Eso no despierta mucha confianza de los otros dos, así que Money les explica por qué deben robarla. Les explica que al parecer la hija del veterano fue atropellada por una chica rica y su familia le dio una gran compensación de al menos 300 mil dólares. La chica está de acuerdo con la idea, pero Alex está preocupado por las consecuencias de agarrar una cantidad tan grande de dinero, tanto para ellos como para la empresa de su padre, por lo que decide marcharse. Más tarde, ese mismo día, Rocky le envía a Alex un mensaje de texto rogándole que haga el trabajo por ella, para poder ayudarla a sacar a alguien de donde viven actualmente. Mientras Alex investiga al veterano, Rocky está en casa con su hermana pequeña, su madre y el nuevo novio de su madre. Él y su madre son personas despreciables, por lo que se nos hace evidente que el mensaje que Rocky envió a Alex era claramente sobre su hermana, ya que incluso llega a preguntarle si quiere ir a California con ella. Alex, Rocky y Money van a inspeccionar la casa del veterano y el vecindario en sí. Alex y Rocky se quedan solos en el coche. Ella comparte con él una historia de su infancia y Alex le dice que irá con ellos a California cuando terminen el trabajo. Money vuelve al coche y confirma lo que ya sabían de la casa, cuando de repente un perro Rukwiler salta por la ventana al lado donde se encontraba la chica. Un anciano llama al perro y Money les dice que es el veterano. Se dan cuenta de que es ciego y luego tienen una pequeña discusión sobre lo poco ético que sería robarle a un ciego. Esa noche vuelven al barrio. Las luces de la casa del veterano están apagadas. Primero se ocupan del perro dándole de comer carne con algún tipo de droga. Cuando van a abrir la puerta principal se dan cuenta de que las llaves que Alex había cogido de la empresa de seguridad de su padre no funcionan. Buscan una puerta lateral o una ventana, pero solo encuentran una pequeña ventana por la que solo puede pasar Rocky. Ella se anima y entra en la casa, consiguiendo parar la alarma con un mando que le da a Alex. Se detiene a observar las fotos enmarcadas de la hija muerta del ciego en la repisa de la chimenea. Mientras tanto, Alex y Money esperan a que ella les deje entrar. Una vez dentro de la casa empiezan a registrarla, buscando la caja fuerte con el dinero. Rocky busca en el armario y luego Money va al piso de arriba a cloroformar al veterano ciego para que no se despierte. Lo encuentra durmiendo a su habitación con los sonidos de un video de su hija jugando cuando aún era una niña. El veterano se despierta y apaga el televisor, pero Money igualmente consigue activar el gas. Luego baja y los tres encuentran una puerta con cerrojo, pensando que el dinero debe estar escondido en algún lugar detrás de esa puerta. Money saca una pistola y pensando que el veterano está durmiendo, hace saltar el cerrojo de la puerta con un disparo. Alex, asustado por cómo cambia las cosas el hecho de tener una pistola allí, decide marcharse. Toma sus zapatos del lugar donde los habían dejado y se va. Money y Rocky se quedan y abren la puerta, pero el ciego aparece de la nada, preguntando ¿Quién está ahí? Los dos se callan, pero él oye a Money y empieza a seguir su voz. Mientras este intenta primero mentir y luego razonar con el ciego. Él le dispara una vez para asustarlo, pero eso no lo detiene. Alex oye el disparo desde fuera y segundos después vemos al ciego quitándole la pistola de las manos a Money y disparándole en la cabeza. El ciego aún no sabe que la chica también está allí, por lo que ella rápidamente se esconde en el armario. Alex vuelve a entrar en la casa y casi choca con el ciego, pero lo esquiva mientras este corre por la casa poniéndose rojo a puertas y ventanas. Él se esconde en el baño y se mensajea con Rocky. Ella le dice dónde se esconde y él va tras ella. Pero antes de que Alex llegue, el ciego entra en el armario, arranca un pedazo de yeso de la pared para dejar al descubierto la caja fuerte. Introduce su código, que es totalmente visible para Rocky, y comprueba si está todo el dinero. Cuando comprueba que no se lo han llevado, cierra la caja fuerte y se marcha sin darse cuenta de que Rocky también está dentro del armario. Alex entra en el armario y sugiere que deberían llamar a la policía. Rocky no está de acuerdo, procede a abrir la caja fuerte y toma el dinero, para sorpresa de Alex, quien cree que allí hay alrededor de un millón de dólares. Deciden salir por la puerta que estaba cerrada, pensando que les llevaría al sótano y a una puerta que conduzca al patio. Después de darles ese pequeño susto, el ciego continúa haciendo lo que estaba haciendo, lo que les da un amplio espacio para correr a través de la puerta. En ese momento todavía no sabe que están allí, hasta que un momento después encuentra sus zapatos. Va a comprobar la caja fuerte y se da cuenta de que el dinero ha desaparecido. Mientras tanto, Alex y Rocky revisan el sótano. Se sorprenden al encontrar a una mujer contenida y amordazada en una celda acolchada casera. En el momento en que ella se mueve, una campanilla conectada con ella a través de una cuerda notifica al ciego que algo está pasando en el sótano. Mientras están allí, la desesperada mujer les muestra un artículo de un periódico sobre el accidente automovilístico. Allí, Alex y Rocky se dan cuenta de que ella es Cindy, la rica joven que fue secuestrada por el ciego. Rocky decide ayudarla, sin importar lo que haya hecho. Intentan salir por la puerta del sótano, pero el ciego les espera adelante y empieza a disparar. Por error dispara y mata a la chica que mató a su hija. Mientras Alex y Rocky corren, el ciego se queda llorando y abrazando el cuerpo muerto de Cindy, diciendo que... Luego, los persigue por el enorme sótano, después de haber apagado la electricidad. Como en cierto modo ellos también están cegados, el ciego casi consigue atraparlos y estrangular a Alex, pero él logra volver a escapar con Rocky. Fuera del sótano, el Urweiler, que ahora está totalmente despierto, les espera. El perro los persigue por las escaleras y los acorrala en una de las habitaciones. Las ventanas están trancadas y parece que no tienen escapatoria. Mientras tanto, el ciego los alcanza y se encuentra fuera de la habitación con su perro y una pistola. Rocky y Alex intentan encontrar una forma de escapar. En ese momento, ella ve una rejilla de ventilación en la pared. Él le dice que lo atraviese y que mantendrá la puerta a salvo. Cuando ella entra por el respiradero, el perro logra atravesar la puerta y directamente salta encima de Alex, empujándolo por la ventana y provocando que cayera sobre un techo de vidrio, un nivel más abajo. De vuelta a la habitación, el perro sigue a Rocky en el conducto por su olor y la persigue por el hueco. Ella salta al pozo delante de ella para poder escapar. El ciego se da cuenta de dónde está Alex y dispara al techo de vidrio, lanzándolo nuevamente al interior de la vivienda. Alex huye de nuevo, pero el ciego lo alcanza en la habitación donde guarda sus herramientas de jardinería, donde además había escondido el cadáver de Manny. Golpea a Alex hasta dejarlo inconsciente y lo apuñala con unas tijeras de jardinería enormes. Rocky se despierta en el pozo, herida y muy adolorida. El ciego empieza a arrastrarse de nuevo por los conductos de ventilación cuando detecta dos aberturas, una en el interior de la casa y otra en el exterior. Cuando intenta atravesar la rejilla de la abertura que da al exterior de la casa, el ciego la agarra desde la abertura interna y la estira dentro de la casa. Rocky se despierta en el sótano estando atada al igual que la otra mujer. El ciego está allí y ella le suplica que la deje ir, diciendo que no le dirá a nadie lo de la mujer secuestrada. Sin embargo, él explica que retener a la mujer en el sótano no era una tortura, ni un castigo por lo que le había hecho a su hija, sino que su justificación era la siguiente. Bajo su perturbada lógica, llega a la conclusión de que Rocky es la culpable de su muerte y que ella debe rendir cuentas. Mientras tanto, Alex despierta, pues resulta ser que el ciego no lo había apuñalado a él, sino al cadáver de Manny. Engaña al perro para que entre en la habitación y lo encierra, para luego abrir la puerta principal. De vuelta en el sótano, el ciego está calentando algo. Le dice a Rocky que ahora ella tendrá que dar a luz a su hijo en lugar de Cindy, pero como no es un violador, no la forzará, solo utilizará su esperma. Se nos revela entonces que en realidad estaba calentando su esperma para luego inyectárselo a ella. Afortunadamente, Alex irrumpe en el sótano en el momento justo, y el ciego es incapaz de hacer lo que tenía planeado. Alex encadena al ciego y libera a Rocky, quien le da una buena paliza y le hace beber su propio esperma. Posteriormente, Alex le dice a Rocky que llamar a la policía en ese momento es imposible y que deberían dejar al ciego encadenado en el sótano. Los dos toman el dinero y salen del sótano, dirigiéndose a la puerta principal. En el momento que Alex abre la puerta, recibe un disparo del ciego, que sorprendentemente ha conseguido liberarse. Afuera ya es de día y Rocky empieza a correr. El ciego envía a su uruguayle tras ella. Tras una larga persecución, ella por fin llega al coche de Money, pero cuando el perro le alcanza se le cae la bolsa con el dinero fuera del vehículo. Además, una vez dentro del coche se da cuenta de que no tiene la llave. Rocky atrapa al perro dentro del coche de forma ingeniosa, pero en cuanto ella sale y recoge la bolsa, el ciego la agarra de nuevo y empieza a tirar de ella hacia su casa arrastrándola por el pelo. Cuando llegan allí, Rocky encuentra el mando de la alarma y lo activa. El sonido desorienta por completo al ciego y ella consigue empujarlo al sótano. Pensando que está muerto, vuelve a tomar el dinero y se dispone a correr. Logrando escapar justo antes de que la patrulla llegara a la casa. Luego vemos a Rocky sentada con su hermana pequeña en el bar de una estación de trenes, donde de repente escucha una de las noticias en la televisión del bar, con la presentadora hablando de lo que había pasado en la vivienda del veterano de Irak, enterándose así que el ciego había sobrevivido a la caída y que sin embargo, no mencionó el hecho de que ella también estaba implicada en el robo ni que le faltaba su dinero. En la escena final, vemos a Rocky saliendo al bar para tomar su tren a Los Ángeles, para así finalmente ser libre de vivir una mejor vida junto con su hermana en California.